Hoy día voy a hacer un pan o casa, pan de campo, lo vamos a hacer con masa madre aprovechando nuestra masa madre que ya lleva el octavo día, que ustedes deben haber seguido alimentando, que ahora la usaremos usando como si fuera un fermento, y para eso tenemos que usar una técnica que es distinta, no se usa como levadura normal, que uno le echa la levadura, hace la masa y para adentro. Vamos a hacer una casa con 500 gramos de harina, le vamos a echar 10 gramos de sal, que sería más o menos esto, estamos hablando de un poquito menos de media cucharita por ahí, cordillita como siempre les digo, y le vamos a echar 90 gramos de masa madre, saqué ya de ahí, la PC, para que se den cuenta que es un poquito menos de media taza, la típica taza que tenemos, la taza de té que siempre usamos, y esa la ponemos al medio, hay gente que también la puede disolver en el agua, si quisieran, pero aquí la vamos a echar directamente, más o menos todo salió, y acá tenemos un tazón de agua, 300 centímetros cúbicos de agua, un tazón de agua, es por ahí, vamos a poner el agua, esta masa va a quedar muy blanda, no es como las otras masas, y vamos a usar una técnica que se llama autolisis, que lo que es esta técnica, esta técnica lo que va a hacer es que nos vamos a amasar como amasábamos las otras masas que estábamos dándole harto trabajo, de mano, físico, sino que vamos a hacer, vamos a mezclar los ingredientes, cuando queden más o menos, todo esto ya no quede nada seco, la vamos a mezclar muy poco más, y vamos a darle un reposo con unas vueltas, que le vamos a ir dando cuenta más adelante, cómo avanzamos con eso. Esto se llama autolisis, como les digo yo, y es muy, para ustedes, los que tienen problemas de más fuerza, los brazos, las manos, que se cansan, y que me hicieron un par de comentarios ahí, que era muy cansador algunas de las masas que hicimos, con esto va a ser un poquito más fácil, porque sí tienen que ser cuidadosos, para que no les quede todo sucio y caiga algo en el sol, así que denme unos minutitos, cuando estén un poquito más avanzado, les voy a mostrar cómo va quedando la masa. Untamos la masa, untamos los ingredientes, está pegajoso, se fijan, no está desarrollada la masa, no es que la haya amasado como las otras veces, está bastante pegajosa, la vamos a dejar así en el mesón, porque le vamos a dar un reposo de unos 40 minutos, abajo harina, y un poquito arriba, abajo y arriba, para que no se nos pegue tanto, pero se va a pegar, y la dejamos tapadita 40 minutos, esto nos va a servir para que el almidón empiece a absorber el agua, el exceso de agua que tenemos, y se produce un efecto químico que es, que se empiezan a desarrollar algunas enzimas, que lo que vamos a hacer con esto, es que vamos a desarrollar una masa sin tener que pasarla tanto, lo vamos a hacer unas 4 vueltas, esto se muera un par de horas en el descanso, y ahí la dejamos para mañana, este es un pan que vamos a dejar en frío, reposando o fermentando muy baja, muy lento, muy en baja temperatura, por unas 12 horas o 10 horas más menos aproximadamente, así que 40 minutos más estamos de vuelta, pasamos los 40 minutos, se dijeron que la masa está como que se soltara un poco, entonces lo que vamos a hacer ahora es soltarlo un poco debajo, y le vamos a dar como una vuelta, se fijan, ahí, y la vamos a poner de la hora, un poquito por arriba, un poquito por lo bajo, y ya va a dar un reposo a través de 40 minutos, y así vamos a ir avanzando, nos quedan 3 vueltas más de estas, cada 30, 40 minutos la ponemos en otras vueltas para que se vaya trabajando, pero a través del autolisis, no del trabajo mecánico, así que, ha pasado 40 minutos más, y ya daremos otra vuelta, puede ser que esto es como si fuera el amasado que estamos haciendo, es como si estuviéramos haciendo el amasado, entonces, se fijan como ya va tomando cada vez un desarrollo como de gluten, y eso es a través de la autolisis, que lo hace a través de la descomposición de las enzimas que tiene todo esto, de la harina, se va provocando esto como que es un verdadero trabajo mecánico, pero con el puro reposo, con la humedad, es como que estuviéramos trabajando, pero tranquilo, esto lo vamos a trabajar así hoy día, y con otros panes más adelante, hay que esperar, tomamos la tercera vuelta, nos falta una más, y armamos las barras recién para lo que vamos a dejar para mañana, se ve como está cambiando la estructura de la baraza, esto se fijan, miren, como está cada vez más desarrollado gluten, una más, otra vuelta más, lo dejaremos ahí nuevamente, una vez más, y ya formamos nuestras o gazas a la mañana, pero increíble como se ha ido formando, miren, como ha ido desarrollando gluten solo, 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 tomamos estos más, y ahora ya estaríamos tirando lo último, que se fijan como cada vez se siente más, más, más liso, se fijan, entonces lo que hacemos ahora, estiramos, ahí, tiramos para acá, ahí, vamos a empezar a estirar, porque esto ya la vamos a meter en dos bollos, ya, vamos a estar aquí, vamos a hacer dos bocasas, este es un pan bastante rústico, porque es de campo, se supone, así que, estirando, estirando, uno, uno, lo que estamos para que parezca, se sire un poquito más, por ahí, lo mismo este, y lo vamos a poner en paño, hasta mañana en el frío, ahí, vamos a colocarlo en esta mesita, con harina, esto vamos a dejar bien empolvado, porque, para que no se nos peguen al paño, tenemos que dejarlo bien empolvado, uno, así por ahí, y, y este es lo mismo, bien empolvadito, para que no nos vaya a pegar, por ninguna parte en el paño, y este va acá, ahora esto, lo vamos a dejar en el frío, junto con otro paño más, para que no se nos vaya a resecar por ninguna parte, ahí, y lo vamos a poner, lo vamos a poner en el frío, esto ahora va al refrigerador, común y corriente, a 4 grados sobre cero, va a estar como 10 horas, hasta mañana, mañana, porque son, aproximadamente son las 11 de la noche, mañana, tipo 10 de la mañana, o 9 de la mañana, lo vamos a sacar, y lo vamos a fermentar afuera, para que tomen fuerza, y lo tiramos al horno, así que, nos vemos mañana, en la mañana. nuevamente, en refrigeración, a 4 grados sobre cero, el pan, el pan cuando ustedes lo vean, no va a estar así fermentado, como un pan cuando uno ve todos los días, a punto de hornear, va a estar más apretadito, porque obviamente está en frío, y tuvo solamente 10 horas, lo sacan al mesón, lo dejan en temperatura ambiente un par de horas, y van a ver como empieza a levantar el pan, como se ve acá, está levantando ya, como se quedaron, son pollo de 400 gramos, con mucho cuidado, lo vamos a levantar ahora, y lo vamos a colocar acá, de ladito, sin golpearlo, para que no se nos quiten, no se nos vaya a desinflar el gas, ahí, y aquí, esto lo vamos a hacer, y lo vamos a meter a un horno a 200 grados, ahora, lo que vamos a hacer es darle un corte, dónde está el cuchillo, acá está el cuchillo, el corte va a ser, puede ser corte asada, este cuchillo lo único que tengo yo en este minuto, lo vamos a hacer un corte así, algo que sea, solamente para que raje ordenado, no nos raje en forma dispareja, porque tiene que ser un cuchillo, más o menos filo, este más o menos tiene filo, porque es para cortar carne, así que, ahí, y este igual, lo vamos a cortar ahí, si tuviéramos una Gillette, sería ideal, pero no tengo Gillette, y ahora, vamos al horno, lo metemos, bueno, primero vamos a echarle un poquito de aguita con hielo, que tengo acá, se convierte en hielo, para que me provoque un poquito de vapor en el horno, como el hielo se va a ir fundiendo, convirtiendo en vapor, automáticamente esto va a empezar a, a mantenerme una cámara con vapor, aproximadamente son como 30 minutos estos panes, 35 minutos en el horno, depende de que tan gruesa corteza que damos, puede estar hasta 40 minutos, mientras más grande la corteza, el pan adentro va a tener más la humedad, mientras más finita la corteza, y que quede más bonito a la cara, al aspecto, al verlo, ese pan se va a ablandar más rápido, y se va a secar más rápido, así que eso quede a gusto de ustedes, o con más corteza, o con menos corteza, yo no voy a hacer término medio, porque este pan se va a ir, hoy día seguro acá en mi casa, se acaba, así que saliendo del horno, seguimos con el video. 40 minutos, el pan salió del horno ya, ustedes lo pueden ver acá, acá, son de aproximadamente unos 400 gramos cada una, y ustedes pueden darse cuenta, que suena como hueco, y eso es porque adentro está formadito, aquí vamos a partir uno, para que veamos como se ve la miga, está un poquito caliente, así que se tiende a, que ahí se pueden ver, los alveolos, ¿cierto? y ustedes, bueno, lamentablemente no pueden tomar el aroma, pero, los alveolos, y este pan es realmente, bueno, estos son ganas de darle un pedazo, y comérselo con el, con un poquito de aceite de oliva. Este pan tiene la gran gracia, que además del sabor, que hablamos siempre, que la gente lo busca mucho, porque es muy sabroso, es muy aromático, es bastante, amiguitoso, van ganas de comer, y acuérdense que la masa madre, al hacer un, al ser un pan con masa madre, y tener un reposo de tantas horas, la fermentación, tan lenta, nuestra masa madre, está, literalmente, está digiriendo el gluten, que a nosotros, mucha gente le hace mal, por eso es que este pan, es muy, es muy requerido, por sobre todo, por las mujeres, que andan buscando, los panes con masa madre, por eso. Si uno hace un pan, con masa madre, fermenta rápidamente, con alto ambiente calor, y el pan, me fermenta en, aproximadamente, un par horas, dos o tres horas, el horneo, me va a quedar un pan, bastante aromático, bastante rico, sabor, ¿cierto? cuenta características, pero el tema digestivo, no lo vamos a tener. De ahí la importancia, de pasar de la formación, que tuvimos anoche, al refrigerador, y que pasen estas, horas, en frío, para que el pan, sea realmente efectivo, con lo que estamos buscando. Bueno, aquí les dejo el pan, masa madre, y vendrá, estado a casa con masa madre, y ahí veremos, qué hacemos estos días, algo nuevo, viendo los comentarios de ustedes. Para los que me han hecho, algún reclamo, por el tema del audio, por ejemplo, les cuento que, todos estos videos que hemos grabado, se han grabado con un iPhone, nosotros estamos en cuarentena, no tenemos las posibilidades, de ir a comprar, algo más tecnológico, o micrófono, por ejemplo, para poder tener un mejor audio, o una mejor imagen. Así que les pido un poquito de, de tolerancia, un poquito de, de buena voluntad, y hasta que no se pueda, no podremos tener, algo mejor que lo que tenemos hoy día. Bueno, hasta el próximo video, pónganme el dedito para arriba, suscríbanse en el canal, y, nos estamos viendo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.